hola hola mis queridos amigos como están espero que se encuentren muy bien pues en esta ocasión este quiero mostrarles como yo organice todas mis tuyas es un organizador que yo me inventé porque estuve checando precios en internet y la verdad están muy caros los que venden de metal y pues éste lo encontré en la tienda aquí les voy a dejar el nombre para que ustedes lo busquen si quieren en internet o también en walmart lo he comprado yo por menos de 10 dólares espero que sea de su agrado y no olviden suscribirse a dejar su like comenten compartan y bendiciones este lo van a encontrar en la sección de costuras ahí fue donde yo lo encontré porque este es un organizador de carretes pero a mí me pareció muy bien la idea para mis guías aquí quedó perfectamente en uno de mis gabinetes está a la medida ustedes también lo pueden colgar si gustan o ponerlo en otro espacio donde ustedes crean que les va a funcionar mejor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.